...campaña de vacunación, crecen las ganas de sol, de playa, de bañitos... ...Inés y yo no hablamos de otra cosa, pero claro, controlen esas ganas... ...porque, Rosalía Gózalo, tenemos que tender a atorrarnos al sol, tendemos a eso... ...y claro, la quemadura es comprar papeletas para un melanoma, pero casi, casi seguro. Casi seguro. La radiación, la exposición a la radiación ultravioleta... ...es el mayor factor de riesgo para sufrir melanoma... ...y tenemos que saber que las quemaduras que se producen en los primeros 18 años de vida... ...marcan exponencialmente las probabilidades de tener melanoma en edad adulta. Y que luego la capacidad de mi piel, Rosalía, de resistir las quemaduras... ...no tiene por qué tener nada que ver con la tuya, a lo mejor ya aguanto... ...30 quemaduras, tú 20 y a partir de ese límite que no sabemos en dónde está... ...aparecen los problemas. Las quemaduras van a depender, lógicamente, de lo que hagamos, también del fototipo... ...del tipo de piel que tengamos, ¿vale? Pero efectivamente es un factor de riesgo enorme la radiación solar. Vamos a aprender a detectar los problemas, ¿vale? Los lunares también nos indican que algo pues no está funcionando en la piel, ¿vale? ¿En qué tenemos que fijarnos? La regla esta del A, B, C, D, E. Ojo, ojito a los lunares, a los que ya tenemos o los que van surgiendo a lo largo de la vida... ...y también hay que observar mucho cómo se van modificando esos lunares... ...en cuanto al color, la forma y al tamaño. Yo os voy a enseñar unos trucos muy sencillos que es la regla A, B, C, D... Vamos al turrón. Vamos a fijarnos muy bien qué tenemos que observar para irnos corriendo urgentemente al médico. En primer lugar, nos tenemos que fijar en la asimetría del lunar. Tenemos que saber que un lunar, en términos generales, es ovalado, es redondo, es simétrico. Por lo tanto, si yo parto un lunar a la mitad y una parte es diferente a la otra, asimetría. Ojo, el borde, que sea rugoso, que sea dentado, que sea borroso, ojo. En tercer lugar, el color. Los lunares pueden tener diferentes colores, desde un color rosado, marrón, negro, incluso pueden ser rojos o pueden ser azulados. Pero tiene que ser uniforme. Uniforme, pero ojo con esos lunares que sobre una lesión marrón-negra aparecen otros colores. Sobre todo el rojo, el blanco y el azul, pitando a que lo vea el dermatólogo. Vale, ¿el diámetro? El diámetro. Ojo con los grandes. Ojo con los grandes. Un lunar no puede ser superior a 6 milímetros. Si un lunar persistente aumenta y supera los 6 milímetros, también es una medida que nos tiene que hacer alertar y salir al dermatólogo. Y la E de evolución. Y por supuesto la E de evolución. Interesa mucho, aprendiendo. Sí, estamos todos callados aquí escuchando. A ellos recomiendo que cuando tenemos lunares sospechosos, por supuesto ir al dermatólogo, pero que hagamos fotos. Hay que ver la evolución, hay que ir viendo cómo van evolucionando en cuanto a tamaño, color y forma. De los vigilados y en cuanto veamos en esa evolución cambios de color, cambios de borde, cambios de asimetría, rápidamente al médico. Rápidamente al médico. Además es muy fácil, hay un aparatito y te van a decir pipipipi y nada, está bien, ningún problema. Es maravilloso ir al dermatólogo porque además es muy fácil, no nos tiene que dar pereza, no tenemos que hacer nada y ellos rápidamente lo van a dar. A ver, sabemos una cosa que aprendí yo en el dermatólogo que es muy curioso. Uno se piensa que te quitan el lunar y ya está, pero claro, el lunar cuando crece, crece hacia los lados, pero también hacia el fondo y toca la vascularización de la piel. Entonces las células malignas se expanden muy rápido, por eso es muy importante que la gente en casa no baje la guardia. El lunar es la punta del iceberg y debajo de esa punta del iceberg puede haber un gran problema, por eso es muy importante no solamente proteger el lunar, proteger toda la piel. Claro, evitar que crezca para que no llegue a la vascularización. Vamos con los factores de protección porque eso sí que es un lío para mí absoluto. Yo soy de las que pienso que si me pongo 50 no me voy a poner morena y a mí me gusta estar morena. ¿Cómo funciona esto? ¿Yo me puedo poner morena con un color doradito? Lo único que va a pasar es que el moreno lo vas a adquirir un poquito más tarde porque todos los filtros solares dejan pasar algo de radiación solar suficiente para el bronceado. Pero sí que tenemos que entender qué significa 50-30. Significa que si yo me pongo un factor de protección 50, mi protección frente a la quemadura es 50 veces mayor que un factor 30. Que velocidad más despacito pero no te quemas que al final es lo que queremos evitar. No te quemas, podemos exponernos 50 veces más al sol durante un tiempo mucho más prolongado sin quemarnos. Pero ojo, me encanta que hayáis puesto esto porque hay mucha gente que viene a la farmacia y me dice No, no Rosalía, yo no uso fotoprotección porque yo no me expongo al sol, yo siempre estoy debajo de la sombrilla. Tenemos que tener claro que un árbol, una sombra, una sombrilla nos van a proteger parcialmente de la radiación directa, pero no de la radiación que refleja sobre el suelo circundante. Imaginaros una pelota que rebota y nos va a dar con más o menor fuerza en la cara dependiendo si esa radiación refleja en la arena, en el agua, en el césped. Y ya para terminar, las cantidades, que somos un poco tacaños, poniéndonos con lo generoso que somos para otras cosas, con la paella, con la sangría, con la crema, somos tacañísimos. Bueno, pues también tengo que deciros que solamente el 5% de la población usa la cantidad suficiente, si no utilizo cantidad suficiente, es como si no estuviera utilizando un factor de protección 50, pasa 15. La regla de las 9 cucharas, esta es la cantidad que yo tengo que utilizar, una cuchara para la cara, una cuchara para cada brazo y la mano, por favor, la cara, no olvidemos las orejas y el cuello. Una cuchara para el torso, una cuchara para la espalda, dos cucharas para cada pierna y pie, y ojo los señores, por favor, si no tenemos pelo, necesitamos otra cuchara adicional. ¿Y cada cuánto rato tenemos que poner dos? Siempre cada dos horas, y siempre cada dos horas, esas horas se reducirán si soy muy friolero, salgo del agua y me pongo la toalla y fricciono. Si me encanta jugar en la playa y enterrarme en la arena, lógicamente también hay fricción. Y muy importante también, leamos si es resistente al agua, este concepto es importante. Un fotoprotector resistente al agua significa que yo me puedo sumerger durante 40 minutos, que serían dos baños de 20 minutos, estando protegida. Waterproof es 80 minutos. Y una cosa muy importante, no guardéis las cremas solares de un año para otro porque me ha echado una bronca. Por favor, esto es importante, esto es importante, fijaros en el envase que hay un símbolo que se llama PAO, que es un bote medio abierto que viene 6M, 12M. El PAO significa la vida útil, la vida útil del fotoprotector. ¿Qué viene de cuánto? Pues entre 6, 9, 12 meses, lo pone en el envase. Y es la vida útil, y superado esa vida útil, el fotoprotector ya no es útil para nada. Bueno, me tranquilizas, porque bueno, es el año. Pero oye, es que el fotoprotector no nos puede sobrar, porque tenemos que fotoprotegernos los 365 días del año. Ay amiga, es todo lo que aprendemos, Rosalía Gozaló, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía Gozaló, muchísimas gracias. Gracias.